¡Cumbia! Con las palmas arriba, arriba A la gente de Entre Ríos, presente Paraguay ¡Ahí va! Y esta noche, bajo la luz de la luna Prendo uno por los dos, por los dos Yo sé que te fuiste en el barrio Para olvidarte de mi amor Pero yo en vos sigo pensando Y te espero como siempre, sentado en el cordón Hoy voy pensando muchas cosas Tiempos de fumatas y de alcohol Quiero que estés aquí a mi lado Para estar juntos re locos Haciendo el amor Con las palmas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? SMK ¡Dos! No te preocupes amor Que está todo bien Yo otra vez me dejé la tuca en la pared Te esperaré yo mi amor, hasta cuando tengas ganas De verme otra vez o de fumar marihuana Te esperaré yo mi amor, hasta cuando tengas ganas De verme otra vez o de fumar marihuana Oh, eh, oh, vamos a quemar por los dos Oh, eh, oh, vamos a quemar vos y yo Oh, eh, oh, vamos a quemar por los dos Y los aplausos donde están para toda esta banda Ahí está, el saludo grande